Hola bonita, ¿por qué estás tan mal? Si hay algo en lo que te puedo ayudar Ahora es el momento, dígame Ella no cree en nadie Ella no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la acogió de boba Ella no cree en nadie Ella no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la acogió de boba Ella no cree en nadie porque mal le pagan A su corazoncito le dieron de baja Que todo inicia bien cuando intercambian miradas Pero que lo ilusionan y todo se acaba Dice que de esto más ya no aguanta Escucha reggaetón y lo canta Pa' la disco va sola y se planta Aunque lleve un nudo en su garganta Y sé que no estás bien pues En tus ojos veo Como alguien pudo hacerte daño Amor, en su lugar cumpliría tus deseos Y yo sé bien pues En tus ojos veo Que el reflejo de dolor por amor Pero yo te lo reparo mi cielo Ella no cree en nadie Ya no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la acogió de boba Ella no cree en nadie Ya no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la acogió de boba Ahora tal vez En mí puedes confiar No intentes descifrar qué va a pasar Baby Tú solo déjate llevar Qué buenas son mis intenciones No pienses mal de mí, bebé Que yo me enamoré Desde que lejos la mire No sé Tan rápido pa' solo sé Pero la quiero conmigo, pensé Y hacerte olvidar todo lo malo Darte una bonita experiencia Tranquila, yo me encargo, ma' Que si le temes al pasado Por ti juro tendré paciencia No me arrepentiré jamás Y sé que no estás bien Pues en tus ojos veo Con alguien pudo hacerte daño, amor En su lugar cumpliría tus deseos Y yo sé bien Pues en tus ojos veo El reflejo de dolor por amor Pero yo te lo reparo, mi cielo Ella no cree en nadie Ya no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la cogió de boba No cree en nadie Ya no cree en el amor Ahora prefiere estar sola Pues al amor ya le invirtió muchas horas Y hubo más de uno que la cogió de boba Byron Salas Deyer proms Dalas Muéstrales como se hace, como se hace Yeah Santi Let em know We on our way to the top Mu mieux Mu 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 ¡Gracias!